¿Y dónde está mi gente linda de tipa? Eso dice así A ver, ¿cómo dice? Estoy solita Solita, solterita Desesperada por ti, amor ¿Quieres verme? Por favor, así son las mujeres También se desesperan cuando no nos ven o no nos tienen a su lado ¡Arriba! ¡Eh, eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Y más! ¿Y dónde está, y dónde está Alberto Falcón Canales? ¡Sírve de hielo pues, hombre! ¡Eh! Yo quiero que los canten todos, chicos, eh ¡Dice! Estoy solita Solita Desesperada por mí ¡Solterita! Estoy solita Eso Desesperada por mí ¡Échale! Todos los días Solita, solita De semana Yo quiero que los canten todos Sinceramente me enamoré Yo perfectamente me ilusioné Sinceramente yo me quiero Perfectamente me llamaré ¡Rico! Sinceramente me enamoré Ahí Yo perfectamente me ilusioné Sinceramente yo me quiero Perfectamente me ilusioné Sinceramente yo me quiero Esa llanto, esa llantudita ¿Qué me dices a ver? ¿Dónde están los solteros? Saltando, saltando Arriba, arriba Arriba la mamita Perú Este es el orgullo peruano El del Cusco Simplemente Dina Rosalía Elegancia total Para Miriam Puma Angélica Para Yanet Yanet Choque Salud Solterita ¿Sí o no? Arriba la mamita Dice ¡Eh! ¡Pastín! Estoy solita Solita Desesperando Por mí Solterita Estoy solita Desesperando Por mí Todos los días Lunes a viernes Amorcito Así, así, así De semana Yo quiero verte Y tu venido ¿Cómo dice el gorito? Sinceramente me enamoré Y apartadamente me ilusioné Sinceramente yo te quiero Tornamente Con mi tono al bajo Sinceramente me enamoré Y apartadamente me ilusioné Sinceramente yo te quiero Tornamente Y te amaré ¡Sí! Arriba la mamita Perú, Perú, Perú Sigue el ritmo Sigue el sabor, 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 sabor ¡Yo, yo, 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 yo! Sinceramente me enamoré Y apartadamente me ilusioné Sinceramente yo te quiero Y apartadamente yo te quiero Y apartadamente yo te amaré Sinceramente me enamoré Y apartadamente me ilusioné Sinceramente yo te quiero Y apartadamente yo te amaré Para mi gran amigo Para mi gran amigo ¡Vamos! ¡Vamos! y ese pasito, vamos chicos, dos, dos, ese pasito, dos, dos, ahí, como dice, eso, ese pasito, eso, eso, ese pasito, eso. Y eso vueltecito, y esa vueltecita, arriba, arriba la gente con el cora, avanza ahí, se ve lo adicto, si debe esto hay hielo, esborrachate, esborrachate. Palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba, chicas un grito, siguen los éxitos, vamos chicos, ahí, ¿dónde están los solteros? ¿dónde, dónde? ¿dónde están los solteros? Eso. Palmas arriba, todos, palmas arriba, todos, palmas arriba, todos, y que suene, que suene, que suene. Chó, 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 ahí está mi gente, escucho, cusco, aguanta ahí, ya lo aguanta, pues esa chela, y eso va tú, hermano. Qué locura, qué locura, nuestro amor, qué locura, cuando tú me engañabas, yo también te engañaba. ¿Cómo? Escondidos tú salías, yo también te mentía, ahora que vienes a otra, yo también tengo otro. A ver, esta canción me gusta, la chica dice. Quedamos con amigos, cada uno por su lado, me tenemos que yo me busco, cada uno por su lado. ¡Otra vez! Nuestro amor ha terminado, nuestro amor ha fracasado. Solo tú y solo yo. Nuestro amor ha terminado, nuestro amor ha fracasado. Eh, ¿y dónde están los amores prohibidos a él? Qué locura, qué locura es nuestro amor. Escondidas. Escondidas, adiós. Escondidas de tu esposo y escondidas de mi esposa. ¡Arriba! ¡Los hombres, arriba! ¡Los hombres, arriba! Ahí está, Dina, Dina. Yo, 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 yo. ¡Sírvete con el nombre! ¡Se ve el ganito! ¡Mueve esa chela! ¡Vas, sí, te dice! Qué locura, qué locura, nuestro amor, qué locura. Cuando tú me engañabas, yo también te engañaba. ¡Dice! Escondidas te salías, yo también te mentía. ¡Escondidas! Ahora que tienes a otra, yo también te conozco. ¡El corito! ¡Seguiremos como amigos, dice! Quedaremos como amigos, cada uno por su lado. Vete de buscas, yo me busco, cada uno por nuevo. ¡Eso! Nuestro amor ha terminado, con nuestro amor ha fracasado. Nuestro amor ha terminado, con nuestro amor ha fracasado. Cada uno por su lado. ¿Sí o no, chicas? Amor prohibido, ya está. Papel quemado. Ya tiene dueña. Ya no. ¡A ver! Yo quiero que todo el mundo levante su cervecita. ¡Y cantemos el corito! Quedaremos como amigos, cada uno por su lado. Vete de buscas, yo me busco, cada uno por nuevo. ¡Sí! Nuestro amor ha fracasado, nuestro amor ha terminado, con nuestro amor ha fracasado. ¡Y las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba! ¡Que se sienta! ¡Que se sienta la alegría! ¡Y el trabajador! ¡Todo se pasito, todo se pasito, a ver! ¡Vamos, chicos! ¡Eh! ¡Palmas arriba, sí, sí! ¡Palmas arriba, sí, sí! ¡Palmas arriba, sí, sí! ¡Palmas arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Viva para el Chodi! ¡Guainito! ¡Carnabalito, sí o no! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Esto es lo que identifica al Cusco! ¡Que digan todos los cusqueños! ¡Allá te esperan en Guajabelita! ¡Ese pasito! ¡Esa movida! ¡Así, así! ¡Vamos, maravillosos! ¡Ese pasito, pasito, pasito! ¡Aviva las manitas, aviva las manitas, aviva las manos, chicos! ¡Aviva! ¡Calla con tu amiga! ¡Dina! ¡Dina! ¡Saya! ¡Dina! ¡Simplemente Dina Rosalí! ¡Se cansaron! ¡No, no, 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 no! ¡Fuerte, la fuerte espada para Dina, por favor! ¡Dina, el Perú te quiere! ¡A la fuerte espada para Dina! ¡Dina, el Perú te quiere! ¡Dina, el Perú te quiere! Gracias por ver el video.